Ese proyecto lo vas a hacer en el mismísimo infierno, Santos. Gracias. Buen provecho. Pues... pues esto huele muy rico. ¿Qué tienes, Marisela? ¿Por qué estás tan callada si tú siempre eres el alma de la reunión? Me duele un poco la cabeza. ¿Quieres que te consiga un calmante? No, gracias. Nunca pensé que la casa del gobernador fuera tan lujosa por dentro. Tiene que ser así porque aquí viene mucha gente importante, gobernadores. El mismo presidente de la república. Permiso, no me siento bien. Voy a recostarme un rato. Esto es culpa de Santos. Es imbécil siempre tiene que dañar todo. Y todo lo que había adelantado con Marisela fue en balde. Pues no creo que hayas adelantado mucho, Gonzalo. Marisela llora todas las noches por Santos. Eso es verdad. No creo que hayas adelantado con Marisela. 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 Gracias por ver el video.